Son cinco ya los elementos que integrantes del roster oficial de Charros de Jalisco en la Liga Mexicana del Pacífico, el máximo circuito de bolero profesional jugando senador y invierno, forman parte de rosters activos en equipos de grandes ligas de esta campaña 2020 en la Major League Baseball, la MLB, la Gran Carpa. Y me refiero pues a Sergio Romo, Roberto Osuna, Humberto Castellanos, Víctor Arón González y recientemente Ascendido Jesús Cruz Sustaita. Buen elenco de Charros, representando a los jaliscienses albiazules que zapopan en el mejor béisbol mundial. Ojalá que todos ellos, esperando que Osuna se recupere de su lesión y que pueda culminar la campaña en ligas mayores, a tambor batiente y pueda estar listo para jugar en el invierno, como lo prometió. Además, sobre todo, la presencia del mechón Sergio Romo, que está como en los buenos vinos, cada año mejor. Y el empuje de los chamacos recién debutados en el mejor béisbol del orbe, sean lo que haga de Charros de Jalisco un trabuco en la contienda 2020-2021 de la LMP, que está por iniciar el próximo mes de octubre. Además de los cinco peloteros de Charros, con etiqueta de liga mayorista, hay que señalar que Jacky de Obregón tiene también la gran posibilidad de conformar un equipazo con cerca de ocho elementos que tienen experiencia y están jugando en ligas mayores. Les sigue por ahí, en ese listado de peloteros activos en la MLB, en esta campaña, tomateros de Culiacán, sin que podamos dejar de señalar la presencia que también tienen peloteros que están listados en otros equipos, como Venaos de Mazatlán, Cañeros de los Mochis, Algoneros de Guasave y Naranjeros de Hermosillo. Va a ser, esperemos, una contienda sólida. La del Pacífico, el México, ya está el calendario, ya están las reglas para que los extranjeros que estén desactivados en algún momento dado puedan volver a activarse con los días que marca las normas establecidas. Ya se ha validado el cómo se va a reforzar cada equipo en la postemporada, similar al año anterior. Y ya también se está previendo el que, a causa de algún problema de escasez de peloteros por algún incremento en afectaciones por COVID-19, puedan los conjuntos del béisbol invernal mexicano durante toda la temporada echar mano de los peloteros que tienen en su roster ampliado a 70 béisbolistas, pero también aquellos que están en la bolsa de la liga. Todo sigue su camino. Esperemos que siga caminando bien y que ya pronto, en octubre, podamos cantar con alegría. Playbol, el México, en el béisbol invernal.